... Debo decir que he encontrado en Rusia, en España, en Francia, en Italia, en la República de San Marino. Posiciones expresas y públicas que apoyan el retorno del niño junto a su padre en Cuba en virtud del derecho internacional. Y he tenido la oportunidad de explicar a las autoridades europeas el drama que en este momento vive en Estados Unidos, un niño cubano retenido por la fuerza e impedido de reunirse con su padre y su verdadera familia en Cuba. Cuba considera que Augusto Pinochet debe ser juzgado y ejemplarmente sancionado en Chile. El gobierno, y yo en particular, que hemos mostrado siempre un exquisito respeto, un escrupuloso respeto por las decisiones judiciales, mientras la cuestión se ha movido en el ámbito judicial, sinceramente, yo creo que ese es... Y desde luego, ha asumido sus responsabilidades constitucionales de dirigir la política exterior. Cuando el tema ha salido del ámbito judicial y ha entrado en el ámbito de las relaciones de gobierno a gobierno, que es donde ahora está, naturalmente está siempre dispuesto y abierto a las consideraciones que puede hacer el Tribunal Supremo, que estoy absolutamente seguro, sabrá distinguir, como hace el gobierno, entre lo que son decisiones que corresponden al ámbito judicial y decisiones políticas, en este caso por razones humanitarias, que corresponden al ámbito de las relaciones entre gobierno. Muchas gracias. Gracias.